¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en otro video de su canal Costa Records. Los invito a que se suscriban a mi canal para que sigan observando este tipo de videos. Como ya lo saben, en los siguientes iré invitando a personas que estén aquí y den entrevistas o les estaré trayendo diferente contenido para que ustedes se entretengan. En este video vamos a hablar de 10 cosas sobre mí. Quizá estas cosas a ustedes no les interesan o ni las quieren saber, pero pues yo se las voy a contar. Son cosas que quizá nadie sabe o muy pocos las sabrán. Así que comencemos. Bueno, la primera cosa que les quiero contar es que realmente yo nací de 7 meses. No como la mayoría de las personas que nacen de 9 meses. Esto por un tema un poco deledicado. En aquel tiempo habían secuestrado a uno de mis tíos, que realmente yo creo como mi papá prácticamente. Y mi mamá cuando tenía como 7 meses de embarazo se alteró por esta noticia. Así que tuvo como complicaciones. En esas complicaciones sueltan a mi tío en esa ocasión los secuestradores, digamos. Y es el mismo el que me lleva o lleva a mi mamá por todo escondido. El lugar en el que yo nací a que diera a luz. Pero sí, yo debería nacer por ahí del mes de diciembre del año 1996. Por ahí por Navidad tenía que ser como Santa Claus. Pero nací el primero de octubre del año 1996 por esta situación. Y es por eso que yo tengo esta cicatriz que pueden observar aquí en la parte de mi cuello. Porque estuve en incubador algunos meses. Y por aquí, según entiendo, me daban de comer. Bueno, la segunda cosa que quizá la mayoría de ustedes no saben o así es que mi papá... Bueno, a mí se puede decir que me abandonó cuando yo tenía dos años. Se fue a comprar cigarro y ya nunca regresó. Lo buscamos y nada. No, la verdad que él se fue, nos dejó y se fue a vivir a Veracruz. Tuvo otra esposa por allá. Nunca nos dejó de dar apoyo monetario porque pues no tanto porque él quisiera, me imagino. Pero mi mamá se puso lista y le metió la pensión. Gracias a eso, lo bueno de todo esto es que gracias a eso yo tengo una hermana. Una hermana a quien yo amo, a quien adoro. Bueno, mi papá no es muy ingenioso con los nombres, así que a mí me puso Daniel Yalit. Y a ella le puso Daniela Yamilet. Muy creativo, muy creativo mi papá. Bueno, el siguiente punto quizá es uno de los que más me gustan. Antes de empezar con esto de la fotografía, yo lo que más amaba era el fútbol. Me encantaba el fútbol, gracias al fútbol conocí muchísimos amigos. A Jero, a Tito, a Aldair Aguilar, a muchos amigos de la zona. Y el fútbol creo que me ha dejado muy buenos recuerdos. Más que recuerdos me ha dejado bonitas experiencias. Me ayudó a conocer muchos lugares del país. Me abrió la mente también Morelia, Guadalajara, Tabasco, Veracruz, Pachuca. Que es el lugar que sin duda fue el que más me gustó de todos los lugares a los que pude ir. Y esos viajes, esas experiencias, Puebla también, me tocó estar. Estuve hasta en tercera división profesional. Tanto era mi gusto por el fútbol que me estaba entrenando. Pero cuando me di cuenta que no iba a llegar a ser un jugador profesional, lo dejé. Lo más cerca que estuve de llegar a primera o a alguna categoría por ahí fue en una visoría. Una visoría es cuando equipos grandes vienen a ver a jugadores del pueblo para ayudárselos. Y en esa visoría yo tapé un penal. Yo era portero en ocasiones, portero y delantero a veces. Tapé un penal y hice buenas atajadas. Y al final me llama el director de Alebrije de Oaxaca y me dice que fuera a Oaxaca a probarme. Y si probaba y quedaba, quizá mi vida hubiera sido otra. No estaría en el fútbol, pero es muy difícil sobresalir ahí. Hemos tenido grandes talentos y desgraciadamente no se ha podido ahorita. Bueno, una de las historias que más me causa risa es que de niño a mí me mordió un perro. Tengo una cicatriz acá en la pierna izquierda. Mi mamá se había ido a curar de espanto en esa ocasión, se había ido a curar de espanto. Y cuando yo la fui a traer me dijo mi mamá, mijo, dice, la señora ya me dijo que ya quedé bien. Ya todo en mi vida va a cambiar, ya no me voy a enfermar, ya no voy a tener problemas porque la señora ya me acaba de curar. Ah, qué bueno, mamá. Le dije yo, tenía como siete años. Venía yo de regreso caminando, yo de niño siempre usaba puro boxer, no me gustaba cargar short. Venía caminando y cuando voy a llegar casi a mi casa, había dos perros tirados, acostados, tranquilos. Yo cargaba una varita, entonces con la varita empecé a persinar a los perros. Dije, pues capaz no fueron a misa o algo así. Los empecé a persinar. Creo que los perros no eran católicos porque me empezaron a ladrar. Y pues yo empecé a correr. Y ahí se imaginan, ¿no? Dos perros corriendo tras de mí y yo en mi boxer corriendo. Así que para mi suerte uno de los perros se bota, me alcanza a tirar la mordida y le dio al boxer. El perro le da al boxer, lo jala, me enchirunda y después el otro perro me mordió. Ya no sé que me daba más dolor y vergüenza si que me mordiera el perro en el pie o que me haya dejado chirundo a media calle. La otra historia es que de niño a mí me encantaban también los caballos. Así que montaba muchos caballos. La verdad nunca tuve caballos, siempre he prestado como la mayoría, ¿no? De mi tío Yací, de mi tío David Santaella, que en paz descanse. Y en una ocasión estaba con mi primo Carol Conde que el día de hoy cumpleaños. Le mando una gran felicitación. Y veníamos en aquel palo de lirio de aquí de mi comunidad de Río Grande, un árbol de lirio grandísimo. Veníamos, él traía su caballo, yo el mío. Y dice, vamos, he hecho una carrera. Vamos, pues, empiezan los caballos. Y se desbocó el mío, mi caballo se desbocó y yo solté la rienda. Solté la rienda, imagínense, no tenía control del caballo. Empieza a correr el caballo a todo lo que daba, a todo lo que daba. Y yo lo hice y me agarré de la manzana. La manzana es una parte que tiene la montura. Me agarré y nada más pensaba, Diosito, Diosito. Y yo iba gritando, abuelita, abuelita, abuelita. En la esquina de mi casa estaban tres marihuanos. Y los marihuanos cuando me vieron que yo venía en el caballo, ¡Jazú! dirían que se para uno y que me grita, ¡Eso! ya le dice eso, así se corren los caballos. No, que bueno, si supiera que por dentro me estaba llevando la chingada a mí, yo ya menos me caía del caballo. Y él diciéndome que era buen montador. Al final, el caballo se paró justo en la casa de mi abuela. Gracias a Dios, no me caí porque me agarré bien. Bueno, muchos me preguntan, es una pregunta que me hayan hecho muchas veces, no es que yo sea famoso así, es más famoso, no sé, mi tío Cono, mi tío Checho que andan en la calle. Pero me preguntan mucho que cómo empecé yo en esto de la fotografía. Yo empecé porque en aquel tiempo había muerto mi abuela. Yo a mi abuela la quería muchísimo, pues como nunca tuve papá, era como mi papá o no sé, alguien que acompletaba mucho el cariño que a mí me faltaba y siempre me cuidaba. Así que cuando ella muere, yo entré en una depresión muy fuerte, la verdad, un momento un poco triste de mi vida. No lloré en su velorio ni nada, no tenía ningún arrepentimiento, ni lo tengo al día de hoy. Yo siempre quise mucho a mi abuela, como la mayoría lo hacemos. Pero sí, me puso triste, fue un golpe duro en mi vida. Aparte, tenía una relación en ese tiempo y cuando terminó también me afectó, me afectó mucho. Ni comía a veces, pero después empecé a comer. Y entonces yo busqué como un escape, ¿no? Todo empieza porque veo un comercial en la tele de un celular, Huawei, era que no, y que tenía la mejor cámara y que no sé qué. Y más que tenía un logo de la América. Ah, yo dije, ama, cómprame este celular. Y empecé a tomarle fotos a flores, a caracolitos, a cualquier cosa le tomaba fotos. Y poco a poco me fue gustando eso de la fotografía. Antes de eso yo ya tenía un canal de YouTube donde subía videos y sí tenía buenas reacciones. Así que le sabía un poco a eso de las redes sociales. Después, cuando compro una cámara, veo que realmente sí me apasionaba mucho tomar fotos, más a los atardeceres. Y con ese tiempo, como estaba pasándolo a mi abuela, yo cada que iba a tomar fotos un atardecer me iba en mi bici. No tenía una bici, un carro, realmente una moto. Gracias a Dios, con la fotografía, con lo que he ganado, he podido ya comprar un automóvil. Me da risa y me sorprendo porque imagínense, de ir caminando o en bici hasta el venado a tomar una foto, ahora puedo ir en mi automóvil y, pues, quieras o no, es bonito, ¿no? Ahí aprendí muchas cosas, a valorar a las personas, a valorar la vida. Y hasta ahorita lo que más quisiera y quizás lo que me duele un poco es que mi abuela no pueda ver el progreso que yo llevo. Le dedico todas mis fotos a mi abuela, todos mis éxitos, mis logros, junto a mi mamá. Realmente por mi abuela fue porque empecé a tomar fotografía. Una señora muy humilde que siempre que hable de ella se me va a llenar el corazón de alegría. Espero que me esté escuchando desde el cielo. Mi abuela lucha, santa ella, dijera a Tico Mendoza. Y, bueno, pues, como en todo, para ser reconocido tienes que pasar muchas humillaciones. Y en este mundo de la fotografía o del video aquí en mi comunidad, la verdad he pasado muchas humillaciones de algunos colegas, de algunas personas que cuando yo empezaba me veían y me trataban mal algunos, la verdad. Algo de lo que me río ahora porque yo nunca lo tomé mal, siempre fue, ah, siempre, siempre mi pensar era ese. Ah, te estás burlando de mí, ah, estoy empezando. Espérate nada más que agarre fuerza y que la llegue a pegar. Yo me voy a reír después. Y siempre era ese mi pensar de, en vez de tomarlo a mal, agüitarme, yo me reía y decía, te voy a callar la boca. Siempre, siempre. Y les recomiendo que piensen eso. Sirve, funciona. La humillación que más recuerdo fue la de una chica del Coao. La verdad me da mucha risa recordar esto. Era un evento de todos santos allá en la agencia municipal y yo cargaba mi cámara. Estaba otro fotógrafo por ahí y ya saben quién es. Yo cargaba mi cámara, él también. Pero pues yo era como de, ah, pues vengo aquí a tomar fotos. Yo le decía a la gente, oye, ¿quieres una foto? Me decían, sí, tómamela, no pasa nada. Entonces vengo y están paradas dos chicas. Una de, bueno, las dos creo iban en el Coao. Y les digo, les tomo una foto. Yo ya estaba hasta así, ya estaba yo para tomar la foto. Me dicen, no, no, ¿cómo crees que nos van a tomar una foto? Si nosotros ni te contratamos a ti, dice, ¿para qué queremos? Nosotros contratamos a nuestro fotógrafo que me dice, de ti no queremos fotos. Me quedé yo así de aso. ¿Qué les hubiera costado decirme no? Y se acababa el problema. Igual me empecé a reír, pero por dentro quería darle un gran madrazo a esas chamacas con la cámara así en la cabeza. Pero poco a poco fue pasando el tiempo, fui avanzando. Las humillaciones, las burlas se volvieron admiración en algunas personas. En otras todavía siguen siendo burlas, pero pues es algo que realmente no me preocupa. Yo creo en lo que hago. Me encanta que la gente me apoye. Y pues me dan risa esas chicas porque antes me decían eso y ahora les dan, me encanta mi foto, comparten. Me han mandado mensajes para que les tome fotos. Y me río porque nunca debes humillar a una persona. Todos somos iguales. Siempre con dinero o sin dinero. Es algo que nunca hay que sacar de la cabeza. Bueno, y la última cosa con la que voy a cerrar este video es contando que quizá algo que no sepan de mí. Yo, siendo sincero, tengo un carácter malo. Un carácter, no sé, muy explosivo. Me veo muy tranquilo y todo, pero sí me molesto muy fácilmente. Soy una persona muy sentida que cuando me hacen algo no se me olvida. Pues no se me olvida en toda mi vida. Es algo que quisiera quitar de mí. Aunque a veces también las mismas personas se lo ganan. Porque, por ejemplo, hace tiempo yo saqué un video con mi amigo Chay de aquí del pueblo de Río Grande y mi mamá salió dando los versos. Yo tengo unos familiares no muy cercanos, un poco cercanos, no sé cómo decirlo. Pero después me llegaron a contar a mí diciendo que esas personas habían comentado que mi mamá había salido en el video porque yo lo estaba dirigiendo y que si no hubiera sido así, mi mamá ni hubiera salido. Porque yo la pose, digamos. De verdad me da mucha risa que entre las mismas familias... Le digo, no, no es una familia cercana, pero pues sí los veo a veces y los saludo ahí en la calle. Pero digo que entre la misma familia se tira uno mierda, neta. Está mal, es algo muy malo porque ni siquiera saben, pues, ni siquiera saben por qué pasaron las cosas, cómo pasaron las cosas y están ahí hablando. Yo la verdad de ellos ni comento, ni hablo. Su vida no me interesa. O sea, no es que yo me la dé de grande o así, pero la verdad yo siempre he pensado que uno no se debe meter en la vida de los demás, cada quien su vida y así. Y yo cuando me dijeron eso, se lo conté a mi mamá y me quedé. Le dije, ¿tú crees que así y así? Y le digo, dice mi mamá, ¡asus! Dice, ¿qué tal? Dice, hasta a veces no vienen a pedir cosas o prestado o así. Espero que les guste este video, que se suscriban. Y pues comenten ustedes si quieren que diga el nombre de esas personas que les mencioné ahí. Ya les digo, voy a seguir subiendo más videos. Siempre puro para adelante, con motivación. Si le quieren dar me gusta, denle me gusta. Si le quieren dar dislike, también. No pasa nada. Ustedes van a comer ahorita. Yo también voy a comer. No pasa nada. Cuídense, los quiero mucho.